El movimiento de unidad de líderes evangélicos llegó a la entidad llanera. Con una importante representación de líderes evangélicos de los municipios Paes, Araure y Guanare, se llevó a cabo en las instalaciones de la Congregación Comunidad Bíblica Cristiana de Acarigua el Encuentro de Confraternidades con miras a consolidar la unión entre los diversos ministerios, con puntos de acuerdos y estándares de convivencia como códigos inquebrantables para la consolidación del trabajo de impacto que se viene dando en todo el territorio nacional en un mover de Dios sin precedentes. Es una actividad que hemos coordinado desde la Confraternidad, ya que buscamos un poco y de un acercamiento entre las fraternidades que la señora ha establecido acá en estos dos municipios completamente, el municipio de Río Paes y el municipio de Araure. El presidente de la Confraternidad de Ministros Evangélicos del Estado portuguesa, Pastor Sander Herrera, resaltó la importancia de dicho encuentro en función de la unidad y el trabajo conjunto entre los diversos proyectos de las iglesias en beneficio de la sociedad. Estamos tratando de que todos estos directivos que sabemos que tienen un llamado muy importante de parte de Dios y que tienen una labor grandísima que hacer para bendecir a estos municipios porque con ese fin el Señor los ha establecido en esta zona, entonces podamos comenzar a coordinar trabajos conjuntos, comencemos a coordinar acuerdos, comencemos a marchar en las direcciones que sabemos que desde el cielo el Señor la ha marcado y así juntos poder establecer este acuerdo de gran bendición y de amor. De igual manera, el Pastor Herrera destacó la labor que realiza la Gran Vigilia de Oración por Venezuela desde el 2007 como instrumento de unidad para la Iglesia Evangélica, así como mencionó la importancia del acompañamiento del Pastor y Líder Nacional Ignacio Yaramendi y su equipo proveniente de Caracas en dicha reunión. Y tenemos la gran bendición también de contar con un equipo que el Señor está usando a nivel nacional y a nivel internacional como es el Movimiento de Unidad y la Gran Vigilia de Oración que ya se han estado realizando durante varios años en la Nación y en otros países. Entonces contamos con el Coordinador Nacional del Movimiento de Unidad, el Pastor Ignacio Yaramendi que nos está visitando desde la ciudad de Caracas y otro equipo de pastores que nos están visitando desde allí. De la misma manera, para Noticias Buenas, el líder y coordinador del Movimiento de Unidad declaró lo siguiente. Bendiciones, soy el Pastor Ignacio Yaramendi, Coordinador Nacional de la Gran Vigilia de Oración Todo Unido por Venezuela y del Movimiento de Unidad Cristiana. Y quiero bendecirles y felicitarles por el gran y arduo trabajo que han realizado en pro de la bendición de todo este Estado. Algo está aconteciendo, las barreras están cayendo. Algo está aconteciendo. Estamos entendiendo que en las diferentes gracias, en el reconocimiento, en la valoración, en el entender que Dios ha dado dones poderosos a muchos ministros y donde hemos establecido, oiga bien, un código de honor de no criticarnos, sino respetarnos y valorarnos mutuamente. Sabemos que quebrantaremos las tinieblas, que oirá la delincuencia, golpearemos la pobreza, estableceremos el reino de Dios, las familias se consolidarán, los matrimonios se consolidarán, los jóvenes se volverán a Jesús, la droga caerá, la delincuencia y la violencia caerán, porque el Evangelio de Jesucristo sanará la tierra. La reunión, que contó con diversos líderes, pastores, pastoras y miembros de la comunidad bíblica cristiana de Acarigua, con el pastor Salvador Fernández como anfitrión, terminó siendo un acto de proclamación, donde la presencia de Dios no se hizo ausente. Músicos, danzarines y el pastor Yaramendi lograron crear una atmósfera espiritual muy sentida, donde incluso el equipo de Noticias Buenas, por momentos, les dificultó mantenerse en pie y concentrado en cubrir dicha actividad. Por último, tanto el pastor Herrera como Yaramendi, manifestaron la necesidad de realizar encuentros como este, de manera más frecuente y sistemática. Y para ello es necesario que nos estemos viendo, como lo estamos haciendo en estos municipios, pensamos en estar también en el resto de todos los otros municipios del Estado. Para Noticias Buenas reportó Carlos Terán.